Encontramos ahora mismo en un precipicio donde un caballero perdió la vida en su jipeta. Como puede presenciar vea, más adelante podemos ver un precipicio. Algunos dos mil metros para abajo tiene. Pueden ver una zona boscosa, sentó los camarones, el higo. Muy peligroso con estas carreteras. Como pueden ver, muchos curiosos y traseúntes de esta zona. Como pueden ver, se pasean y se paran simplemente a observar lo peligroso que es esta zona. Hagamos un llamado a todos los traseúntes que pasan por aquí, que tengan mucho cuidado. Como pueden observar, es muy peligrosa esta calle. Hay muchas curvas. Vamos a hacer una entrevista del caballero aquí. Está brillando el carro. Selegonio, ¿qué fue según usted? Oh, yo venía para allá de la loma y vi el carro que fue por ahí. ¿Qué ya hubiera eso usted? Y cuando fui, ya yo vi muerto. Ay, mamá. Mucho muerto. No me siga diciendo. Podemos ver allá la zona boscosa. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo vi cuando se murió. ¿No lo sé eso? ¡Oh, no! Ya, ese pobre vio se está muriendo. Podemos observar. ¿Cómo se mira los gatos en sur? ¿Cómo se mira los gatos en sur? ¿Cómo se mira los gatos en sur? Ahí se... Estoy presenciando un jaguar ahora mismo. Ustedes no lo ven, pues yo lo veo porque está muy lejos. El único sobreviviente de la zona es un burro. Este burro saca ron, comiendo lo poca hierba que hay ahí porque no se ve una hierba ahí. Pero me asustó que hay día de no irse rodando. No, mira cómo va, que me camina ahí. Me asustó. Fuerza cuando engueve y pobre. Los burros tienen cuatro patas. Ellos no se caen fácil. Pero si ahí brinca, si se va, si se va a hacer con la pata. Y se va a ganar. ¡No! ¡Uy, ya! Y fue por ahí así que se llevó la vida salvada. Vamos a seguir adelante, mis hijos. En la cámara les informó a mi Rosario. En los comentarios, Mario Bobadilla. En el cursivo para Zona 6, les informó Graviel Gutiérrez. Nos vemos. Sigamos la discusión.